Música Palabras más con Álvaro García Iban avanzando en dirección a la plaza de Bolívar, en medio de una masa creciente y a unos 30 metros del cuerpo del tirador. Leían las caras espantadas de la gente en las aceras y desde esa distancia alcanzaban a ver también que algunos bajaban de la acera a la calzada para patear el cuerpo inerte, para dejarle caer un escupitajo, para gritarle una obscenidad. Al llegar a la calle 11, de la acera oriental bajo una luz de ruido y de furia, lo encabezaba un hombre de sombrero de jipa que blandía un machete y anunciaba, entre hipos de llanto histérico y promesas de venganza, que Gaitán, el jefe, acababa de morir. A Palacio, gritaban los que lo seguían, uniéndose al grupo que arrastraba el cuerpo del tirador. Don Hernán Ricaurte se sentía montado en un tren enloquecido. Ahora el tren del horror se metía a la plaza de Bolívar, dirigiéndose al Capitolio donde estaban reunidos, a esta hora luctuosa, los líderes de la conferencia panamericana. Pero enseguida trazó un círculo y volvió a la carrera séptima, como si hubiera recordado de repente que su verdadero objetivo no era llevar a las escalinatas el cuerpo muerto de un asesino, porque ya para ese momento el tirador era un asesino, sino entrar en Palacio, entrar en Palacio y cobrar venganza, entrar en Palacio y hacerle al presidente Ospina lo mismo que le habían hecho al asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Ricaurte se dio cuenta de que al hacer el giro en la plaza de Bolívar, el cuerpo del asesino había perdido el saco y la camisa como una serpiente cambiando de piel. Los que lo habían linchado recogían sus ropas. Un hombre se había hecho un atado con la camisa y el saco, y después, al llegar a la calle Novena, otro le había quitado el pantalón, de manera que el cuerpo que llegó a la calle Octava llevaba tan solo un calzoncillo rasgado por el roce con el pavimento. Desde la distancia, Ricaurte y Carballo miraban la escena con horror. Los de adelante trataban de levantar al asesino y de usar sus propias prendas caídas para atarlo a la reja del Palacio como un crucificado. Pero no tuvieron tiempo de sentir lástima, porque en ese momento salió de la puerta de Palacio una ráfaga de disparos, y la masa iracunda tuvo que huir de vuelta, dar un coletazo y volver a refugiarse o reagruparse en la plaza de Bolívar. Empezó a caer una llovizna tímida. La plaza se seguía llenando de gente armada. Bogotá se convertía, minuto a minuto, en una ciudad en guerra. Juan Gabriel Vázquez, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, un placer estar aquí. Juan, bueno, una gran alegría poder estar contigo hoy para hablar de este nuevo libro que estás presentando en Colombia, esta nueva novela, y se ha escrito ya bastante sobre este texto, pero me llama la atención una frase tuya que quisiera citar para arrancar por ahí. Y dice, este libro, escrito como expiación de crímenes que aunque no he cometido, he acabado por heredar. Ahí, así te refieres a este libro que se llama La forma de las ruinas, publicado por Alfaguara en una bellísima edición. ¿Qué hay detrás de esa frase? Hay uno de los temas principales del libro. El libro habla o gira en torno a dos crímenes, en particular que ha marcado la historia colombiana. Yo creo que el siglo XX colombiano ha sido un siglo signado por el asesinato de gente importante, por el asesinato de nuestros políticos, de nuestros líderes. Pero yo creo que dos de esos crímenes, el de Rafael Uribe Uribe en 1914 y el de Jorge Elías Regatán en 1948, no solo han marcado nuestra historia política, sino que son crímenes que tienen consecuencias personales, incluso para la gente que nació mucho después, como yo. Entonces, la escritura del libro se convirtió para mí en, entre muchas otras obsesiones, en la obsesión de averiguar cómo heredamos los colombianos los hechos violentos de nuestra historia. Yo estoy convencido de que hay algo, de que para mí, que nací 25 años después del crimen de Gaitán, el crimen de Gaitán sigue vivo, sigue acompañándome, porque sigue moldeando nuestra vida social, sigue moldeando nuestra vida política. Se puede trazar una línea clarísima entre el crimen de Gaitán y el proceso de paz de La Habana que vivimos hoy y que a todos los colombianos nos concierne y exige nuestra atención, nuestras posiciones, nuestro debate. Pero más allá de eso, a un nivel social, pero no político, a un nivel de nuestro comportamiento como ciudadanos, yo creo que seguimos cargando con las consecuencias del asesinato de estos dos líderes, Uribe Uribe y Gaitán, y eso sigue moldeando nuestra manera de entendernos a nosotros. Y creo que hoy como país podríamos estar mejor si a esta gente no la hubieran matado, podríamos mirarnos al espejo mejor si a esta gente no la hubieran matado, o por lo menos si supiéramos la verdad sobre esos crímenes. Es un lastre muy pesado y como tú dices, hay generaciones que la llevamos a cuestas y pensamos que eso es lo normal, cuando no es normal, es totalmente extraño. Exactamente, sí, yo creo eso. Y uno de los fenómenos de mi vida privada que me acompañaron durante la escritura de la novela fue el crecimiento de mis hijas, que me obligó a, o que trajo consigo mi obligación de explicarlas un poco este país en el que estamos viviendo, este país maravilloso que sin embargo tiene una historia de violencia a veces incomprensible, ¿verdad? Entonces, en el impulso por tratar de explicarles esto que ha pasado antes, me di cuenta de que también nuestros hijos heredarán eventualmente esta historia de crímenes y eso se volvió entonces parte del tema del libro. El libro está lleno de padres e hijos, padres preocupados por lo que van a heredar sus hijos, hijos preocupados por los secretos de la vida de sus padres, porque también es un libro lleno de secretos, de misterios, eso hablaremos después. Antes de empezar a sumergirnos en ese mundo fascinante que está contado en este libro, no podía dejar de pensar cuando estabas hablando hace un momento de este tema de la violencia colombiana y de cómo llevamos a cuestas esas historias en lo que está pasando hoy con el Palacio de Justicia. 30 años después uno ve que la fiscalía está dando noticias como si fuera un hecho que acabara de ocurrir y que están apareciendo nuevos protagonistas, nuevos testigos, nuevas pistas, que se está aclarando que el presidente de la época de hace 30 años está pidiendo perdón por lo que ocurrió, como que vuelve otra vez a renacer algo que se pensaba o que se sentía que estaba muerto y no es así. Sí. Bueno, yo creo que los colombianos cargamos con nuestra historia de una manera que no es única entre los países de América Latina, pero que sí es excepcional. Creo que tenemos una condena de cargar con los hechos de nuestra historia más que otros países porque nunca hemos logrado llegar al fondo de esos hechos. Ni sobre el crimen de Uribe Uribe, como se cuenta en la novela, ni sobre el crimen de Gaitán, como se cuenta en la novela, ni sobre otros tantos crímenes más recientes, ni sobre hechos monstruosos como el Palacio de Justicia, hemos llegado al fondo de las cosas. En todos esos episodios que nos han moldeado, sentimos los colombianos, creo que estamos de acuerdo todos en esto, que no nos han dicho toda la verdad. Quien quiera que sea el encargado de decirla, no nos la han dicho. Entonces, esto es algo que a mí me ha interesado siempre. Esa es la razón de que seamos tan adictos a las teorías de la conspiración. Que son extraordinarias las que están aquí. Juan, pero ¿cuándo empiezan a aparecer en tu recuerdo o en tu memoria de niño los primeros rastros relacionados, por ejemplo, con el crimen de Gaitán o de Uribe Uribe? Es muy vieja esa relación que tengo con esos crímenes. Y en parte por eso esta novela, yo recuerdo siempre a los lectores que no es una novela histórica, sino es una novela que habla de mi relación y la obsesión de unos personajes con esos hechos del pasado. Uno de esos personajes soy yo, que cuento la novela con mi propio nombre y mi propia biografía. Porque estos crímenes me han acompañado a mí desde que era niño. Yo tendría, yo creo, ocho o nueve años cuando me llevaron, me llevó mi padre por primera vez al lugar donde habían matado a Uribe Uribe y me explicó cómo había sido el crimen. ¿Quién lo había matado? ¿Cómo? Los asesinos que eran carpinteros que lo mataron con golpes de achuela en la cabeza. El crimen de Gaitán me tocó incluso más de cerca, ya por razones familiares, porque un tío mío, un tío abuelo, era una figura de importancia en el Partido Conservador de la época y tuvo un papel muy notorio en los hechos que siguieron al 9 de abril. De manera que yo crecí con historias sobre esto, crecí oyendo a la gente que contaba historias, que solía comenzar una anécdota diciendo, esto nadie lo sabe, les voy a contar lo que nadie sabe. Toda la gente que vivió el 9 de abril cree que tiene algo que contar que nadie más sabe y eso es lo que hace apasionante para mí ese contacto con la historia colombiana. A mí una de las cosas que me preocupan y que me empujan a escribir estos libros es la sensación de que hay gente que sabe cosas sobre nuestro pasado porque fueron testigos, porque fueron participantes de un hecho importante de nuestro pasado y esa gente se está muriendo de vieja y con ella se están muriendo sus anécdotas, sus historias, los personajes que conocieron. A mí esto me causa una profunda ansiedad y yo creo que escribo libros también para rescatar esas historias, para darles un lugar donde puedan sobrevivir. Me interesa saber cómo asumes desde tu posición de novelista la relación con la historia. Este no es un libro histórico, pero está basado sobre hechos históricos. Desde el novelista la relación con la historia, ¿cómo es? ¿Es diferente a la que puede tener un periodista, que tú también eres periodista, o a la que puede tener el mismo historiador? ¿Aquí cómo funciona? Pues mi requisito, digamos, como novelista, para los libros que hablan de hechos históricos, y esto lo digo como lector, pero también como escritor de esos libros, es tratar de decir algo que no se puede decir de otra manera, tratar de decirles a los lectores, de contarles a los lectores algo que no puedan encontrar en un libro de historia o en un libro de periodismo. La buena historiografía, ahora acaba de morir uno de nuestros grandes historiadores, Jaime Jaramillo, y el buen periodismo nos cuentan historias sobre la realidad que son insuperables. Yo creo que el novelista tiene que contar algo, tiene que buscar revelaciones, buscar verdades que no son las de las, o que no sean las de la historia y el periodismo. tratar de contarnos cosas que no podamos encontrar en esos libros de historia y de periodismo. La novela trata de ir a lugares a los que la historia no puede ir, porque no tiene las pruebas. La novela trata de ir a lugares a donde el periodismo no puede ir, porque son lugares que son los lugares emocionales, los lugares morales, los lugares de eso que llamamos el alma. Lo que sucede en esas zonas de nuestra experiencia humana que la historia y el periodismo no pueden contar, de eso se ocupa la novela. Entonces, en la mía en particular, hay un personaje que se llama Carlos Carballo, que tiene una teoría de la conspiración muy particular, que es su propia versión de lo que ocurrió con Gaitán y con Uribe Uribe, y de las posibles relaciones que tengan. Pero a medida que avanza la novela, nos vamos dando cuenta de que hay lo que le interesa resolver algo mucho más profundo, resolver algo, un conflicto personal, un conflicto, resolver un secreto personal, inconfesable, que tiene que ver con esos crímenes, pero que no lo podría contar un periodista, un historiador, lo puede contar un narrador de ficciones. Carballo es muy interesante porque genera inquietud, genera sospechas sobre las versiones oficiales, pero es un tipo que uno nunca podría entrevistar. Es verdad, es verdad. Bueno, tú lo podrías entrevistar, claro. No. Pero citarlo como fuente sería un poco raro. Sí, eso ya no se podría. Carballo es un personaje paranoico que lee la historia en clave de conspiración. Yo creo que hay dos grandes maneras de entender lo que nos ha pasado en nuestro pasado común. Una es la manera accidental, es decir, todo lo que pasa en la historia es un accidente, es un producto de azares, de casualidades, de pasiones humanas incontrolables, impredecibles. Y la otra es la manera de la conspiración, que es decir, todo lo que pasa tiene una razón, todo lo que pasa es responsabilidad de alguien o es la fabricación de alguien y eso del azar no existe. Carballo está convencido de que todo lo que ha pasado en Colombia es fruto de una gran conspiración y trata de explorar esa conspiración en el libro, de meterse en la historia y hurgar para encontrarle los secretos, pero luego nos damos cuenta de que lo que está buscando es otra cosa más profunda, más personal, más humana, porque él tiene sus propios líos. Ese espacio donde la historia se encuentra con la literatura y la manera en que está plasmada acá hace que la novela tenga otro sentido. La novela tiene un sentido distinto al de pasar un buen rato o al de entretenerse o al de seguir un thriller común y corriente. Detrás de esto hay un propósito de que la literatura tenga un impacto en la forma en que la sociedad tiene que ver este tipo de cosas y la sociedad colombiana en particular. ¿Cuál es ese propósito? Sí, esto es muy importante. A mí me gusta mucho, me interesa mucho como novelista construir una historia capaz de seducir la atención del lector, de seducir su inteligencia también y de resultar una experiencia tan apasionante como pueda ser una buena novela. Pero yo me rebelo contra la idea de la literatura como entretenimiento principalmente. Para mí la literatura es mucho más que eso y el género de la novela es mucho más que eso. Es una manera de explorar el mundo, una de las maneras más ricas y más profundas que nos hemos inventado los seres humanos para entender nuestro lugar en el mundo, para entender nuestra relación con los otros y también nuestra relación con nuestro país y su pasado. Yo lo que quiero hacer es eso, creo en una literatura de ficción que enriquezca nuestra percepción del mundo, que la amplíe, que la haga más amplia y más generosa, que respete el misterio profundo de la existencia humana. Esa idea de que todos los demás son verdaderamente un misterio, toda la gente que conocemos tiene secretos, tiene un pasado oculto, tiene unas zonas inaccesibles y oscuras y esto es profundamente interesante. Para mí el misterio de las vidas humanas que me encuentro en la vida queda plasmado en mis libros porque otro ser humano es para mí un secreto que hay que descifrar desde la gente que conozco todos los días hasta las figuras que han marcado la historia colombiana como Gaitán y Uribe Uribe. Yo creo que tratar de enriquecer nuestra comprensión de lo que somos como seres humanos, del lugar en donde estamos, de por qué hacemos las cosas que hacemos, de por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo lidiamos con las consecuencias de esas decisiones, cómo amamos, cómo odiamos, cómo somos violentos, cómo no lo somos. Explorar nuestro lado más interesante, más peligroso a veces es lo que hacen las novelas que a mí más me gustan y es lo que yo quiero hacer también con las mías. Juan, en medio de esta discusión nacional sobre el tema de la paz, uno oye a todos los sectores involucrados hablando de la necesidad de escribir la historia, de escribir la verdadera historia de Colombia, refiriéndonos a hechos recientes y a hechos del pasado, pero en general como si aquí no se hubiera escrito la historia, como si estuviera por conocer y es una discusión que está directamente conectada con lo que propone este libro. Después de este trabajo que tú has hecho, ¿cómo piensas que se debería escribir la historia de Colombia, la real, la verdadera historia de Colombia? Bueno, es que yo creo que lo que identifica a una democracia funcional, a una democracia cuando funciona bien, es que muchas versiones del pasado pueden debatir y pueden coexistir todos los días y en ese debate vamos negociando una versión común de nuestro pasado. Cuando una democracia funciona bien, eso es lo que pasa con la historia, que distinta gente de distintos lados políticos, de distintas convicciones, la cuenta a su manera y esos relatos van compitiendo, van negociando entre ellos y nos van dejando algo, una versión de nuestro pasado con la cual nos podamos sentir cómodos. Lo que ocurre en las dictaduras, lo que ocurre en los totalitarismos, lo que ocurre en las democracias fallidas, que no funcionan, es que una sola de esas versiones se impone y no deja espacio para las otras o elimina francamente a las otras. Son famosas las anécdotas de los años del estalinismo en la Unión Soviética cuando la gente en el poder empezó a eliminar de las enciclopedias cualquier versión de la historia rusa, de la historia soviética que no les interesara. Entonces, había fotos en las que estaba originalmente Trotsky y Trotsky era eliminado juiciosamente por una versión antigua del Photoshop para construir una historia en la que él ya no estuviera. Esto es uno de los ejemplos clásicos de las versiones más exageradas, pero yo creo que en todas las dictaduras, en todos los totalitarismos, en todas las democracias que no funcionen, lo primero que hacen los gobernantes es tratar de imponer una sola versión de la historia y de distorsionar la historia para eliminar cualquier versión contradictoria. Lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia es comprender que el camino para todo lo que se nos viene por delante es hacer que las versiones que damos de nuestro pasado puedan negociar y puedan contradecirse libre y abiertamente. Y así vamos llegando a eso, a una versión con la que la mayoría podamos sentirnos cómodos. Digamos, estamos cargando, como tú dices, con ese peso de estos crímenes en Colombia, las nuevas generaciones, y pensando en cómo hacemos para deshacernos de eso, de diferentes formas, desde la política, desde la literatura, desde el cine, en fin. De muchas maneras. En ese ejercicio tú te has puesto a pensar cómo hubiera sido Colombia si no hubieran ocurrido este tipo de magnicidios, como el de Gaitán, como el de Uribe Uribe, como el de Galán, y muchos otros que nos ha tocado sufrir. Sí, forzosamente. Como toda la gente que se ha metido con relativa profundidad con estos hechos, en algún momento te salta eso a la cara, la idea de qué seríamos como país si nada estuviera pasado. Es muy difícil pensarlo, por supuesto, con cierto rigor, pero esa especulación forma parte de nuestra naturaleza, y además forma parte de las razones por las que acabamos tratando de que esto no se produzca más. Cuando uno se pone a pensar en el país que tendríamos si no hubieran matado a Gaitán, inmediatamente siente el impulso de poner nuestro grano de arena para que eso no vuelva a pasar. Yo no sé qué hubiera pasado porque el crimen de Gaitán, por ejemplo, no es ni mucho menos el comienzo de nuestra historia de intolerancia y de violencia. De verdad que no es posible pensar que seríamos un país completamente distinto, pacífico, tolerante, si esto no hubiera pasado porque había cosas que venían de antes. Pero yo sí creo que sería un mejor país y, como decía antes, sería un país que podría mirarse al espejo con más tranquilidad. Desde luego hay una línea causal entre el crimen de Gaitán y el comienzo de la guerra que ahora estamos tratando de terminar. Entonces es posible que sin ese crimen esta guerra no hubiera comenzado. No lo sé, yo creo que es algo que debemos pensar y que también forma parte del terreno de las novelas. Una de las cosas maravillosas que puede hacer una novela es contarnos no lo que pasó, sino lo que hubiera podido pasar. Y yo sé, por ejemplo, que otro escritor obsesionado con el 9 de abril, Miguel Torres, gran novelista, lo acosan estos fantasmas constantemente. La idea de escribir sobre el país que tendríamos si no hubiera ocurrido el 9 de abril. Son cosas en las que vale la pena pensar mucho más de lo que la gente cree. No puedo dejar de pensar que lo que tú estás diciendo es tan cierto que todos esos fantasmas hoy en día nos están rondando. Álvaro Gómez, Gaitán, Galán, Palacio de Justicia. Todo eso está pasando. Juan, el libro empieza con una imagen de un noticiero de televisión donde capturan a este personaje del que hablamos, Carvallo, después de tratar de cometer un robo un poco raro y tal. Pero, digamos, el registro de cómo una noticia en televisión sobre un tema está ahí y toda la historia, y se sugiere y empieza a verse toda la gran historia que puede haber detrás de una noticia que pasa fugazmente por un noticiero de televisión. Pero esto aplica a todos los medios. ¿Cuál es desde tu punto de vista el papel de los medios de comunicación en la construcción o la destrucción de esta historia de la que estamos hablando? Bueno, es fundamental, desde luego, porque yo creo que cada vez más el espacio del debate público que produce en los medios de comunicación todos juntos es uno de los lugares fundamentales donde se ve si un país funciona o no. Yo decía, hace unos días tuve la oportunidad y el privilegio de dar el discurso como presidente del jurado de los premios Simón Bolívar. En ese discurso recordaba una frase que le gustaba mucho a Fernando Sabater, el filósofo español. Es una frase, no tanto una frase, sino una idea de un economista norteamericano, J.K. Goldbraith, que decía que las democracias contemporáneas viven bajo el miedo a la ignorancia, bajo el miedo a los ignorantes, en el sentido de, bajo el miedo a la gente que por diversas razones no tiene acceso a información, a la información de lo que nos pasa todos los días. La gente que no tiene acceso a la información o la gente que no cree en la información de la debida manera, es gente que no puede funcionar convenientemente como ciudadanos porque no sabe cuáles son sus derechos, no sabe qué es lo que puede exigir, no sabe cómo exigirlo y encima de todo pierden una de las facultades no sólo más bellas, sino más necesarias para el funcionamiento de una democracia que es la capacidad de fiscalizar a sus poderosos, la capacidad de enjuiciarlos desde esa cosa que llamamos la opinión pública y de alguna manera controlar el ejercicio del poder. El periodismo es el lugar donde eso está ocurriendo, donde eso tiene que ocurrir. La función principal tiene que ser esa, de fiscalizar a los poderosos y para eso es necesario que el consumidor de periodismo acepte también sus responsabilidades, su responsabilidad como ciudadano de informarse y de informarse bien. En estos momentos hay una tensión muy interesante entre el fenómeno de las redes sociales que a mí me apasiona, me genera sentimientos muy contradictorios y el periodismo tradicional. Las redes sociales son un instrumento maravilloso de participación ciudadana que en distintas partes del mundo han sido capaces de echar abajo a gobiernos totalitarios, pero también son un reino de irresponsabilidad donde se puede mentir y calumniar con relativa impunidad y cuando se miente y se calumnia sobre hechos políticos que nos concierren a todos, yo creo que el papel del periodismo se convierte en algo mucho más importante porque es de alguna manera un correctivo, el periodista sí tiene que responder ante alguien, ante su director, ante su reputación como periodista, ante su gremio y ante su destinatario principal que son los lectores. Entonces, ahí creo que hay una tensión, igual que las redes sociales son herramientas fantásticas de fiscalización del periodismo tradicional. Yo creo que el periodismo tradicional ahora cumple un poco el papel de... sí, también fiscalizar esa facilidad con que desde las redes sociales se puede mentir, calumniar, distorsionar la verdad según intereses políticos. Por eso yo decía hace poco en otra entrevista que maldigo el día en que los políticos descubrieron Twitter. Juan, en ese discurso que pronunciaste el día de la entrega de los premios Simón Bolívar, hablaste de la gran cantidad de trabajos que ustedes como jurado tuvieron que mirar y decías, hombre, qué bueno sería sería que los políticos se sentaran y tuvieran la oportunidad que tuvimos nosotros de ver todo lo que había ahí. ¿Qué es lo que tú crees que ellos no han visto de lo que está reflejado en esos trabajos periodísticos? Mira, para mí la experiencia como jurado de este premio fue un curso de una intensidad insuperable sobre la verdad del país en que estoy viviendo. este país nuestro desde que yo fui jurado del premio Simón Bolívar es mucho más amplio, mucho más complejo, lleno de rincones donde ocurren cosas que yo nunca había imaginado, lleno de realidades que yo no había sospechado a pesar de que me considere una persona relativamente bien informada. entró como consecuencia de haber vivido durante días enteros leyendo todas las columnas que se escribían, viendo todos los programas de televisión, oyendo todos los programas de radio, estando en un contacto sin descanso con las noticias que producimos. yo creo que cualquier político nuestro se beneficiaría de ese contacto intenso y continuado y exhaustivo con las noticias de lo que pasa en Colombia. Nadie tiene tiempo y eso es una pérdida para la realidad, digamos, para el funcionamiento político del país, que ninguno de nuestros líderes tenga el tiempo que tuvimos nosotros para dedicarnos a comprender la realidad a través del periodismo que hace Colombia. pero yo creo que nos veríamos muy beneficiados si eso pudiera pasar. Juan, volviendo a la obra literaria, si te pones a ver las últimas tres novelas que has escrito, ¿qué encuentras de común en la forma en que estas obras se han ido conformando y del rumbo final que toman? La forma de la ruina se parece mucho al ruido de las cosas al caer. Entre las dos novelas está La reputaciones que es otra cosa completamente distinta en estrategia, en intenciones, incluso en tema porque es una novela mucho más íntima mientras que tanto El ruido de las cosas al caer como La forma de las ruinas son novelas que tratan de hablar del gran cuadro de nuestra historia más o menos reciente siempre tratando de contar lo que a mí me obsesiona que es la manera en que esos grandes monstruos que llamamos la historia y la política afectan nuestras vidas íntimas, nuestras vidas individuales, privadas, nuestra manera de comportarnos como ciudadanos privados. Las dos novelas tratan de contarnos una parte de grandes hechos históricos, el comienzo del narcotráfico y los años del narcoterrorismo en El ruido de las cosas al caer y dos magnicidios, el de Uribe Uribe y el de Gaitán en La forma de las ruinas, tratan de contarnos sobre estos hechos algo que no nos hayan contado nunca desde la historia o desde el periodismo, las consecuencias privadas, vitales, emocionales, morales que tienen para nosotros, que han tenido para nosotros estos hechos históricos. Se trata de contar un poco cómo los hemos vivido todos, como ciudadanos normales que no participamos en esos hechos. Son temas colombianos, son referencias muy puntuales a la historia de Colombia, a personajes colombianos, a situaciones con las cuales nosotros estamos familiarizados, pero esta obra tuya ha tenido un gran éxito internacionalmente. Afuera, donde no tienen esa información de contexto, cómo se interpreta o cómo se disfruta o cómo se entiende un libro que tiene que ver de manera tan profunda con lo colombiano. Bueno, yo creo que las novelas cuando funcionan bien parten de lo local para contarnos cosas absolutamente universales. Lo que Tolstoy nos cuenta en La Guerra de la Paz tiene que ver con una coyuntura política del momento, una guerra, las guerras napoleónicas, pero yo como lector colombiano me puedo comprometer perfectamente con el destino de los personajes de Guerra y Paz y sufrir por ellos porque lo que Tolstoy nos cuenta es ese lado que tenemos todos en común. Eso es lo que yo intento hacer con mis novelas. El ruido de las cosas al caer es una novela colombiana sobre temas colombianos, pero es una novela que habla del miedo, de lo que es crecer, vivir con miedo en una sociedad asediada por la violencia impredecible, de la manera en que la violencia impredecible y el miedo pueden cambiar, modificar nuestra manera de ser padres e hijos o de ser pareja que son cosas que todo el mundo ha podido entender en otros países. Con esta pasa lo mismo. Todos los países que podemos llamar occidentales tienen una historia marcada por un crimen sin resolver, por un crimen sin respuesta. en todos los países se puede entender muy bien esta idea de que los ciudadanos somos actores en una obra que están escribiendo otros y que no conocemos y que no podemos controlar ni manejar y todos nos preocupamos todo el tiempo yo creo por las consecuencias en nuestra vida privada que tienen las grandes tragedias nacionales. Juan, ¿este trabajo en lo personal te ha vuelto más receptivo a entender o considerar como posibles las teorías conspirativas detrás de los grandes crímenes por ejemplo los colombianos? No necesariamente yo soy muy escéptico con esto y traté de convertirlo en parte de la intriga de la novela la intriga de la novela es también una tensión entre el narrador que soy yo y que no cree en teorías de la conspiración y que lo manifiesta y ese otro personaje Carlos Carvalho con el que hay una tensión que a veces en la novela se vuelve violenta ese personaje que lo explica todo a través de una mano negra y de una conspiración lo que yo he llegado a entender estudiando las teorías de la conspiración es que los seres humanos necesitamos una explicación para las cosas que nos han marcado para los episodios históricos que nos han marcado y tenemos una relación con el hecho de contar historias que es muy fuerte contamos historias en novelas en periodismo en historiografía pero también en la calle en los cafés y en los restaurantes y en las casas contamos historias para explicarnos lo que nos ha pasado y cuando intuimos que la historia que nos ha llegado es mentirosa o que está incompleta o que nos han ocultado algo inmediatamente la reemplazamos por otra historia que es una teoría de la conspiración y lo fascinante de la teoría de la conspiración es que parecen absolutamente lógicas desde fuera es decir cuando funcionan cuando son buenas son absolutamente lógicas en la novela hay un personaje que defiende la idea por ejemplo de que los atentados del 11 de septiembre en Nueva York fueron planeados la caída de las Torres Gemelas fue planeada y cuando yo le pregunto por qué cree eso él me dice porque cuando un cuando un un árbol recibe un golpe en la copa el árbol no se cae si recibe el golpe en la raíz si se cae entonces es muy sospechoso que las Torres Gemelas se hayan caído siendo que recibieron el choque de los aviones en la parte superior y no abajo como debería ser por leyes de la física yo no comparto eso nunca he compartido las teorías de la de la conspiración que han surgido alrededor ni de ese hecho ni de otros pero no hay que negar que son que desde el punto de vista de lo que uno percibe de la lógica del paquete son son muy seductoras pero por ejemplo hay una enumeración de coincidencias o de de elementos en común que unen o que podrían unir al asesino de Gaitán con el asesino de Kennedy que están ahí cuáles son esas esas coincidencias bueno el Carlos Carvalho el personaje de la novela está convencido de que es mucha coincidencia que los dos asesinatos el de Gaitán y el de Kennedy hayan sido cometidos por hombres solitarios inmediatamente se les pone el mote de gente sola que actuó absolutamente a solas y que cada uno en su momento representaran el enemigo principal de la sociedad Lee Harvey Oswald del asesino de Kennedy era un comunista que en la época en esta época de guerra fría era representaba el enemigo del establecimiento de Estados Unidos y Juan Roa Sierra el asesino de Gaitán tenía simpatías nazis y había tenido contactos con 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 información de propaganda nazi porque trabajó en la legación alemana a los dos los asesinaron inmediatamente después de haber cometido el crimen entonces el personaje de mi novela se obsesiona con estas coincidencias y como todos los adeptos a la historia de la conspiración deja de creer que son coincidencias cree que hay algo más atrás de eso sobre esto hay hay un material fascinante para todo el que quiera encontrarlo las coincidencias que se pueden encontrar entre dos hechos muy separados si uno se empeña en eso son fascinantes y dan para muchos más libros y ahí estaba la limusina Lincoln avanzando con esa lentitud de espanto y acompañada de motoristas de casco blanco y en ella iba Kennedy ahí estaba el presidente sentado tan cerca de la puerta que podía apoyar en ella el brazo derecho saludando a un lado y al otro con esa misma mano relajada tragándose el mundo con su sonrisa de propaganda y su peinado perfecto que no se deshace ni siquiera al aire libre seguro de su vida y de sus hechos o por lo menos fingiendo una confianza sin fisuras en sí mismo la caravana se oculta parcialmente detrás de un objeto que puede ser una pancarta o un aviso publicitario y al salir de nuevo al quedar de nuevo a la vista ocurre algo que nadie pareció entender Kennedy hace un gesto extraño con los brazos un gesto que no habría sido natural para nadie mucho menos para un presidente que lleva encima en ese momento los ojos del mundo junta los puños frente a la garganta frente al nudo de la corbata digamos y levanta los codos simétricamente como una marioneta el primer disparo lo ha herido la bala ha llegado desde atrás y lo ha atravesado y es posible que Kennedy haya perdido el conocimiento en ese instante porque entonces cierra los ojos como si se durmiera y comienza a inclinarse hacia Jackie es horrible su lentitud la parsimonia con que la muerte se instala en la limusina Lincoln a la vista de todos sin esconderse sin llegar de forma subrepticia como suele hacerlo sino irrumpiendo en plena luz del día la esposa del presidente todavía no sabe lo que ha ocurrido sabe que algo extraño sucede porque ve a su marido inclinarse hacia ella como si se sintiera indispuesto de repente y entonces acerca su cabeza su sombrero impecable su corte de pelo que marcó a una generación y le habla o parece que le habla podemos imaginar sus palabras sus aprensivas palabras todavía ignorantes de que su destinatario ya no es capaz de oírlas ¿te pasa algo? habrá dicho Jackie Kennedy o acaso ¿qué te pasa? ¿te sientes bien? y entonces la cabeza de su marido estalla sí estalla como un petardo bueno aquí uno de los personajes del libro tiene guardada en su casa un frasquito donde hay una vértebra de Jorge Eliezer Gaitán metida en formol sí ese frasco porque es que aquí en el libro está la foto ¿ese frasco existe? ese frasco ese frasco existe sí y es es una es una parte de la novela que yo he querido conservar más o menos en secreto hasta que recibí la autorización para para comenzar a hablar de esto ese frasco ha estado ha sido rescatado y custodiado durante muchos años por un un hombre que yo he llegado a querer mucho y que está en la base de uno de los personajes de la novela ese frasco estuvo a punto de desaparecer hace muchos años en circunstancias que no puedo contar aquí pero que están reflejadas en la novela y este hombre lo rescató lo protegió lo ha cuidado durante todos estos años con la intención de que eso vuelva al lugar donde debe estar que es en nuestro patrimonio público ¿no? es un yo creo que a este hombre le debemos mucho por haber conservado esto que son verdaderas reliquias nacionales y mi intención es tratar de que la novela también sirva para que las autoridades que corresponda un museo de Colombia quien sea reciban estas estas reliquias estos objetos venidos de nuestro pasado que pertenecieron a un personaje importante de nuestro pasado y los cuiden y los hagan parte de nuestro patrimonio nacional como corresponde si esta persona que tú dices no los hubiera conservado en secreto durante todos estos años probablemente se habían perdido como se han perdido muchas cosas probablemente no absolutamente es absolutamente seguro que se hubieran perdido como se perdieron otras cosas de las que él tuvo conocimiento pero rescató esto rescató un frasco en el cual hay una vértebra de de Jorge Eliezer Gaitán resultado de su segunda autopsia en 1960 y esa 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 anécdota forma parte del libro pero pero a nosotros lo que nos interesa es que eso pues pueda volver a donde va a ser fascinante va a ser fascinante ver como de la historia de una novela sale a la vida real ese 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 frasco que es la traducción de cómo viene del pasado al presente algo siempre siempre me ha interesado el impacto que puede tener la realidad de un libro de ficción pero esto ya va a tomar esto es otra cosa esto es otra cosa cuánto tiempo trabajaste en este libro pues esa pregunta nunca es difícil nunca es fácil de responder en mi caso porque la escritura del libro a mí me toma me tomó en este caso tres años pero pero ese nunca es realmente el tiempo en el que yo trabajo en algo es mucho más que eso porque hay detrás muchos años de investigación obsesiva que se da muy poco a poco porque yo trato de no investigar para mis libros por los canales tradicionales digamos no basta con irme a una biblioteca y empezar a escarbar todo lo que hay ahí sino que trato de hablar con gente hablar con testigos oír versiones distintas encontrarme por azar con documentos y eso toma tiempo de manera que entre el origen de esta novela que fue el momento en que yo tuve la vértebra de Gaitán en mis manos y el comienzo de la escritura pasaron siete años y la escritura ya propiamente me tomó tres entonces es un proceso largo azaroso y lo mismo ha pasado con todos mis libros hay otra fuente de información que no mencionas ahí pero que aparece con mucha fuerza en el texto y es como estar en los lugares donde ocurrieron las cosas sin necesidad siquiera de conversar con nadie es casi como una especie de contacto físico con el lugar donde cayó Gaitán por la puerta donde salió por el sitio donde tu padre te llevó a contarte la historia como habían matado a Uribe Uribe ese tipo de documentación como te enriquece yo creo que hay gente para la cual esto no tiene ninguna importancia pero yo siempre he sido muy sensible a eso a los lugares donde ocurrieron los episodios de nuestra historia que nos han marcado entonces desde hace mucho tiempo mi lugar predilecto en toda esta ciudad es el barrio de la Candelaria donde hice mis estudios de derecho y donde empecé muy joven a caminar vorazmente por los lugares donde ocurría la historia colombiana entonces cuando yo ya decidí que el derecho no era lo mío que a mí lo que me gustaba era escribir novelas y leer novelas empecé pues a faltar a clase espero que mis profesores no estén viendo el programa y a irme a los villares y a los cafés del centro y a las librerías y a montar recorridos por los lugares donde habían ocurrido estas cosas que a mí me marcaron entonces me iba desde el sitio donde mataron a Gaitán hasta la casa de poesía Silva donde José Asunción Silva se pegó un tiro en el corazón hasta la ventana por donde saltó Bolívar para que no lo mataran hasta el andén del Capitolio donde mataron a Uribe Uribe y luego hasta el lugar donde estaba el café en el cual el caricaturista Ricardo Rendón se pegó un tiro con esos con todos esos hechos que tienen en común el ser hechos violentos pero también el el permitirme una comprensión del país con todo eso yo siento un contacto un contacto especial son ventanas hacia la historia colombiana que me ayudan a algo que me importa cada día más y es que la historia no se fosilice que la historia no se vuelva una disciplina académica que se estudia solamente en los libros sino que sea algo que vivamos que forme parte de nuestra de nuestra vida física y cotidiana porque lo es para mí en todo caso esa es la razón de que de que mis novelas ocurran tan obsesivamente en el centro bogotano por ejemplo bueno muchas gracias por haber aceptado esta invitación fue realmente extraordinario fascinante poder conversar contigo sobre las historias que hay detrás de esta historia escrita la forma de las ruinas un libro excelente felicitaciones Juan y espero tenerte pronto aquí ojalá rápido con otra novela pues muchas gracias un placer como siempre hablar contigo y bueno la siguiente novela tomará más tiempo para darles a los lectores el tiempo de leer esta que es bastante gruesa bueno Juan muchas gracias gracias palabras más con álvaro garcía gracias a todos gracias a todos